Cumpliendo el compromiso que impulsa el rector de la UAS en retribuir a la sociedad el vasto conocimiento que se genera en la Casa Rosalina, el doctor Juan Carlos Rojo Carrascal se encuentra realizando una estancia postdoctoral con el apoyo de CONACYT en el Laboratorio de Urbanismo de la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. El investigador de la Facultad de Arquitectura explicó que se encuentra trabajando en el proyecto de movilidad urbana en el estado de Yucatán, donde se encuentra apoyando en un municipio con una población aproximada de 30.000 habitantes y 5.000 mototaxis circulando en la ciudad. Pero este proyecto además tiene un ingrediente extra muy interesante porque resulta que las pequeñas ciudades como Valladolid, Dumán, allá en Mérida, en Yucatán, usan mucho la mototaxi como un medio de transporte. De las condicionantes que tiene es convertir los mototaxis en mototaxis eléctricos. Entonces se está incluso trabajando en un prototipo de mototaxi eléctrico para que por lo menos ese medio de transporte que es muy popular no sea tan contaminante, tanto en ruido como en humo. Asimismo, indicó que en este laboratorio de urbanismo se encuentra un equipo multidisciplinario de diferentes facultades de ingeniería mecánica, de matemáticas, de arquitectura y de urbanismo, trabajando en conjunto para hacer una aportación a la sociedad. Expresó que espera, una vez concluida su estancia postdoctoral, regresar a la UAS con todos estos nuevos conocimientos adquiridos, ponerlos en práctica replicando el modelo multidisciplinar con especialistas de las diferentes ramas del conocimiento. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene, vaya, todo tipo de formación, hablando de las disciplinas, de las escuelas, facultades que tiene, y creo que se puede hacer un modelo interesante. Eso puede ser una especie de consorcio, digamos, que pueda trabajar académicamente con proyectos de investigación en Culiacán y en la región, en el estado de Sinaloa. Rojo Carrascal exhortó a los investigadores de la UAS a aprovechar las convocatorias del CONACYT para realizar estancias postdoctorales que permiten una educación continua. Universidad Autónoma de Sinaloa